¿Qué estás haciendo? No, queríamos era simplemente verte en persona, porque somos venezolanos y estamos aquí de abajo, compatriotas, muy tristes lo que está pasando en nuestro país, muy tristes que nos están asesinando la gente en Venezuela, muy tristes, bueno, estoy como todos los venezolanos afuera exiliados, porque no pudimos ir en el país, bueno, no, no me exilió nadie, realmente realmente tuve que salir de Venezuela por la situación del país, porque están asesinando a la gente, están matando a los jóvenes, están matando a la gente de ámbar, y como todos los venezolanos estamos dispuestos a hacer lo que hacer acá, tuvimos que dejar nuestro país, yo soy un abogado de derechos, soy abogado, realmente no pude estar en mi país por la situación, él también está abogado de derechos, y como todos los venezolanos profesionales, hay gente joven que tiene que irse, porque de otra manera estaríamos en nuestro país muriéndonos de hambre, estaríamos en nuestro país muriéndonos porque nos asesinan. Mira, no pregunto, ¿te han matado a algún familia? Sí, sí me han matado, sí me han matado, sí me han matado, sí me han matado. Un arma de fuego toda la semana, un arma de fuego a la policía. Y ahorita, Jorge, ahorita matan, ahorita, hermano, no hermano, no, claro, la policía, la policía y la parte, pero por qué comparamos, los estudiantes que se murieron, se asesinaron. Hermano, ¿cómo que, a dónde, Jorge? O sea, ¿en qué país vive usted cuando la gente come? Claro, yo vivo acá, pero tengo mi familia lamentablemente de Venezuela todavía, y digo lamentablemente, no porque no me gustaría estar, porque mira, yo soy venezolano, yo soy venezolano, yo soy venezolano y amo mi país, y a donde voy represento a Venezuela, es una minera ciudadana. Pero hablas bien de Venezuela, donde vengo, hablo mal de gobierno. Hablamos mal de gobierno, hablamos mal de gobierno, es una dictadura, claro, es una dictadura. ¿Votaste o no votaste? Obviamente ustedes, pero cuando la empresa que maneja...